¡Olé! ¡Vamos allá! Yo no hago caso a lo que piensen mis amigos Que yo la quiero así, que ella está dentro de mí Y a mí me duele, ay, no tenerla aquí conmigo ¡Vamos! Dicen que dicen que lo mío es de locura Si es que yo he sido para ella una aventura Muchas veces yo sentí en vos vas a hablar de mí Ay, está loco, ay, porque ya no tiene cura ¡Olé! ¡Ay, el loco! Porque me dicen la gente A mí me llaman el loco y nadie me viene a ver Ay, no sé cuando es tristeza y dama Ay, pegadito a la pared Y a veces quiero estar solo No, no, no quiero Que ella tiene alable Ay, te quiero vivir en mi vida Es como un fuego que yo vivo en el aire Toma que toma No, 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 no Gracias por ver el video.